Porque la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. Por eso no se entiende ahora lo que está pasando. Algunos están desconcertados porque se están llevando a cabo cambios. Entonces, ¿cómo es que los altos funcionarios van a ganar sueldos elevadísimos? Los expresidentes van a tener pensiones millonarias. El presidente va a tener un Estado mayor presidencial, un cuerpo de élite de ocho mil elementos para cuidarlo. Y va a tener un avión de lujo de 75 metros de largo por 25 de ancho. Con alcoba y baños y salas de junta. Y todo eso se veía normal. Y al pueblo, nada. ¿Cómo es de que se hacían jugosos negocios al amparo del poder público? ¿Cómo es que se usaba el presupuesto, que es dinero de todos, solo para beneficio de unos cuantos? ¿Cómo es que se entregaban las riquezas de México? Los bienes de todos los mexicanos a particulares, nacionales y extranjeros. El saqueo que hubo en los últimos 36 años del periodo neoliberal no tiene precedente en la historia. Ni siquiera se compara con el saqueo que hubo en tres siglos de dominación colonial. Por eso se creó una monstruosa desigualdad económica y social. Cuando Morelos, en los sentimientos de la nación, hace más de 200 años, pero no mucho más, habla de que se modere la indigencia y la opulencia, que hay igualdad, buscaba resolver este problema de fondo de la desigualdad de México. Pero la desigualdad que llegó a haber en el periodo neoliberal fue muchísimo más profunda, más opuesta diametralmente a la que existía en ese entonces, cuando Morelos plantea la moderación de la indigencia y la opulencia. México llegó a ser en el gobierno de Salinas el cuarto país del mundo con más multimillonarios. O sea, solo nos ganaba Estados Unidos, Japón y Alemania, y el cuarto era México. Pero al mismo tiempo, millones de mexicanos en la pobreza. Imagínate cómo me siento ahora. Además, esto es compartido con todos. El orgullo que me da, el que nos debe dar a todos los mexicanos, humanistas, el que se pudo, a pesar de la pandemia, se pudo reducir en nuestro gobierno la pobreza y se pudo reducir la desigualdad.